Amigos de Garnacha Channel, ya saben que su servidora Márgara Francisca González López es remitotera, buenota y anda en todos los menesteres habidos y por haber. Me puse a platicar con la pinche maquillista, ya ven que es una pinche ociosa y no hace nada la vieja. Y me dijo, Márgara, ¿por qué no haces una cápsula sobre la importancia del deporte? ¿Qué deporte ni qué la chica? Si tú eres te porocha, te vale madre todo. Pero me dio la idea, nuestra maquillista, ven maquillista, saluda, tan guapa como siempre, véanla. Hola, hola Márgara, ¿cómo estás? Enséñales el cuajo, ¿cómo va? Ahí va, ya va bajando. ¿Qué estás haciendo diario? Ejercicio, ejercicio. ¿Le estás dando duro al gym? Exacto, exacto Márgara. ¿Sí es cierto Jaime? ¿Le estás dando duro al gym? Oye, es importantísimo, mis reyes, mis reinas, importantísimo inculcar la salud, el deporte, los buenos hábitos. No nomás para ponerte mamado, no nomás porque dices, pero es que yo no tengo el cuerpo, yo no tengo la genética. México desgraciadamente tiene un alto índice de obesidad, de diabetes, de gente que no se cuida. Y entonces, hoy quise hacer un video acerca de los buenos hábitos, del ejercicio y de la gente chingona, que es un ejemplo para los demás. Y miren a dónde me vine aquí a meter, con un caballero que pudo haber sido mío hace mucho tiempo, pero hay muchas damas detrás de él y no quise ser abusiva. Un hombre que es un gran ejemplo de lucha, de supervivencia, de salir adelante, de fuera quejarme, de fuera tirarme al piso y causar lástimas para que me levanten mis madres. Que ahora puso su propio gimnasio y que totalmente gratis entrenan aquí jóvenes, señoras, quien quiera venir. Está abierto a las 24 horas y les dice, nomás no se pasen de lanza y en lugar de andar en el vicio y en el desmadre, vénganse para acá. Y él tiene una frase que se ha hecho universal, sin miedo al éxito papi, y él es Paul Villafuerte. Es sin miedo al éxito papi. Es un gusto que venga ahora a entrevistarnos, sabemos de mandarle este, este, hay correos, mandándole mi pack y no me respondía y hasta que por fin la convencí. Y ahora sí, aquí está, confiándose. Fíjate, ¿cómo son? ¿Cómo es de mamón a una? Que yo nunca ni vi las chingaderas que me enviaste. Yo dije. Ya se le subió la fama. No, ¿qué se me va a subir? Mi amor, por favor contesta, aquí estuviera, no le tengas miedo al éxito y hasta que por fin, allá la maquillista creo le doy yo el mensaje y dijo, vámonos tendidas. No, la maquillista por calenturienta me dijo. Vamos, y aparte como aquí tu gimnasio, bueno, ¿cuál es el nombre oficial? Las barras de praderas, las famosas barras de praderas, el gimnasio número uno en el mundo y lo hemos confirmado ya por siete largos años. Sí, ya va y me encanta todo lo largo, ¿eh? Cuéntame qué pedo contigo de chiquillo. No, pues era un niño travieso. Era un niño travieso, muy juguetón, viví una fianza bonita, pero pues lamentablemente todo eso cambió cuando entré a la secundaria, me gustó andar en el desmadre con los chavos. Siempre quería ser, uno de chico quiere pertenecer a un grupo para poder sobresalir, entonces no había un lugar, un gimnasio, un grupo bueno a quien pertenecer, entonces me salí a la calle y me dediqué a los vicios, a la mala vida, a la vida fácil y pues tuve un accidente donde perdí una pierna, la movilidad de mi brazo, en la cabeza y pues no fue fácil salir de esa depresión porque estando completo terminas a la mitad y no es fácil, duré cinco años en depresión. Fui con los psiquiatras, fui con los psicólogos, tomé mucha medicina de psiquiatras y la verdad no me ayudó nada hasta que me metí de lleno al deporte. De pronto no decías, a mí no me vengan con mamadas ya, ¿dónde está Dios? Miren lo que me pasó con mi piel, váyanse a la chingada, todos no me quieran convencer. O luego, luego dijiste, puta madre, me voy a levantar, cabrón. Yo siempre renegué de Dios, la verdad renegaba, ¿por qué a mí? ¿para qué a mí? Pues si yo era bien, ¿no? Y todo eso, ¿no? Pero sí me habló, me habló en varios sueños, me dijo, hijo, métete, ya la hiciste de malo, ahora, ¿por qué no haces cosas buenas? Y dije, ¿qué chingas voy a ser bueno, no? Pues si no haces ser nada, perdí mi chamba, perdí mi trabajo, perdí mis amigos, yo me aventaban en una silla de ruedas en mi casa, porque no me podía levantar, y fue muy difícil para mí, pierdo mi trabajo, la mamá de mi hija se va, pierdo todo, amigos, pierdo totalmente todo. ¿Qué es el detonante que dices, voy a empezar a ayudar, o alguien te lavó el coco, qué chingas? El detonante fue, una vez andaba hasta el pito de pedo. ¿Qué te metías? Los chochos, me gustaban mucho los ribotriles, la coca y mucho pistear, entonces me reventaron los chochos, que es el clonazepal, los ribotriles, y pasé aquí de allá abajo, pasé y estaba mi papá ahí, le reclamé a mi papá, le digo, porque mi papá me pegó mucho de chico, entonces le reclamé, le digo, por tu culpa estoy así, y me dice, prefiero verte muerto que verte así, dando lástimas, entonces me metí, busqué un lazo para poder colgarme, y dije, no, aquí me voy a morir, no encontré ni uno, sí, yo muchas veces pensé en suicidarme, pero pues no encontré nada, ya me dormí, desperté con la cruda, te quieres volver a suicidar, ya ves la cruda. Ay, a mí me encanta, a mí me encanta despertar con la cruda, no me meto los chochos, algo hay de los chochos, pero no me meto nada, pero me encanta despertar con la cruda. Y ya le dije a Dios, ¿sabes qué? Dime por qué estoy aquí, para qué estoy aquí, si no, pues la neta, llévame, dame el valor para darme un balazo en el cerebro, y me metí a hacer deporte, aquí estaba el terreno vacío, baldío, y no había nada de esto, no estaba pavimentada la calle, no teníamos techo, no teníamos nada, había caballos, ratas, perros muertos, y puse un tubo y unas paralelas, y empecé a decirle a los chavos, vénganse a jalar, pero aquí no se van a drogar, cabrones. Y no hubo al principio pasadas de lanza, de que de repente alguien dice, ah, vamos, el pinche mamadote tiene un gimnasio gratis, y la chingada, vamos a chingarlo. Sí, siempre ha sido así, hasta ahorita en la fama que estoy, la banda me quiere chingar, simplemente no es lo que tienes, los envidiosos quieren que nada más no lo tengas, entonces es muy difícil. Claro, mi rey, empezaste a llamar la atención para bien, porque no cualquier cabrón anda por la vida haciendo gimnasio. A ver, tú pinche maquillista, deberías hacer un taller, los voy a enseñar a pintar chapas, vénganse viejas. Sí, no es fácil ayudar, porque cuando haces cosas buenas, la gente dice, no, esas cosas buenas no existen, la gente no hace cosas buenas, pero yo sí las estoy haciendo, y la gente no me creía, no, se está ganando, se está haciendo rico, se está ganando, y pues sí, de dónde. Vamos a hacer rico ahorita, que apaguemos la cámara. Oye, mi rey, ¿y tienes pareja ahorita? Sí, tengo una novia que es de Monterrey, lo siento, te mandé pack, te escribí, te mandé correos, a Denise, chulada. Una pinche Denise, vas a ver, che vieja. Vas a ver, vente a entrenar, mi reina. Hay un pozo padrísimo, que mide como 10 metros, y ahí haces tus sentadillas, y minga, tu madre, pinche Denise. Pinche maquillista, cómo nunca vi los fotos del paquete de este cabrón. ¿Verdad? Chulada, casco alemán. Ay, mira, dije, le voy a rezar al soldadito. ¿Cómo están, mi valle de los mamados? Ahí me traes algo de arriba, mi changote. ¿Qué pasó, cómo le llamamos a esto? Rodrigo, yo me llamo... No, 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 no a esto, no, no. Tú, mi hijo, ¿cómo estás? Bien, 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 bien. ¿Dándole duro? Dándole duro, como siempre. Mejor encauzados al deporte y a lo bueno, ¿eh? Exacto. En vez de estar cuereando, estar jalando. En lugar de estar cuereando, ¿qué es cuereando? Pues... Pues ya saben. Exacto. Pues mejor, en vez de estar haciendo, mejor venir a hacer ejercicio. Para quedar así. Ya, después del ejercicio... El ejercicio ya. Chaquetita y a dormir, ¿no? A dormir y a bañarse. Sí, te pones tu chamarra, digo, para el frío. Sí, te pones tu chamarra. ¿Qué es cuereando o es qué? Exactamente, porque ya he oído varias versiones. Cuereando. No lo sé, como que no lo sacan abajo de las cobijas. No se la quiere pasar mal. Estoy viendo tu mano. Tiene que ver con la cabeza. No, tiene que ver acá. Bueno, pues... Digo, eso no está tan mal. No, no, pues el chiste en un rato bíceps y otro rato el jalón de oreja, ¿no? Ya por hacer pesas ya se le quitó lo caliente a este cabrón. Esperemos, esa es la misión. Es la meta. No, pinche Paul, ya me están diciendo que tu misión es quitarles lo caliente. No mames. Que entrenen, pero que sean calenturientos. No, sí, pero... Pero vienen causados, pues. Me los dejas bien causados. Ya llegan y ya no pueden ni destapar la cremita. Todos aquí venimos a darle duro para podernos... ¿Vienen a darle duro al polo? También. O sea, ya quiere sentir cosas exóticas el güey. Un poco... Y no se pone divo así de... A ver, déjame tu foto. A ver, a ver quién entra o quién no entra. No, aquí todos entramos sin problema y aquí todos somos bien recibidos con él. Mira, el gimnasio se parece a mí. Aquí todos entran sin problema. Iba así a parques, así, veía chavos subiendo los tubos, así, como si nada, bien limpios, así, los hacía bien. Y pues me motivó a mí. Y eso me llevó a mí a hacer lo mismo igual. Sin miedo al éxito, papi. Sin miedo al éxito. Aquí, pues, de hecho, te motivan, te dan consejos, así, para que logres tus metas, todo eso. Más hay que tener cuidado para... Mira, una pucaracha. Me excité. Cualquier cosa. Mira, una dama. ¿Cómo estás, mi reina? ¿Cómo te llamas, princesa? ¿Y cuánto tiempo entrenando aquí? Un mes y medio. ¿Qué opinión te merece el pinche viejo calenturiento que me tira la onda el polo? Está bien bueno. Y que te ayuda y que te da buenos consejos. Otra vez para arriba. Limpio. Eso. Piensa en tu nena, en tu ex. Qué bonito, qué bonito que se encauce la gente, ¿no? Sí, es padre. Sácas el estrés y aparte te va bien. Por supuesto, tú sabes que es importantísimo el ejercicio para el estado de ánimo, para la actitud. Mucha gente cae en depresión porque no hace nada, ni siquiera camina ni nada y se van hundiendo, se van hundiendo. No es un pinche concurso de belleza solamente, sino hacer ejercicio por sacar todo el estrés, por cuidar nuestro organismo, los niveles de glucosa, de todo, las chingaderas que está llena el mundo. Exacto, y pues aparte te sientes bien. No es un concurso, como dice usted, de Miss Universo, pero pues... Vaya que yo me siento bien, nomás es cosa de que me convenzan, miren. Ay, ya me dio un putazo. Ahorita vengo. Y hablando de buenos hábitos, nada como un buen rato de reata al día. Deténme. I love the chase and the hunting, I set the pace when I'm running, I always take what I want in, I always give it 100, don't need a bank, no I'm funded, play the game like it's nothing, I'm always thankful for something, don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy Look in the mirror if he is no friend to me It's not working now, maybe it's the chemistry It's time to break up so I can make a better me Better believe in your mind cause it's everything You can mold shape, find almost anything Thor es un gran ejemplo y ha elegido un camino maravilloso El de la ayuda, el del deporte, el del espíritu de servicio Y no lo hace ni para que le aplaudan ni nada Lo hace de todo corazón mi pueblo Así es, les agradezco, te agradezco mi amor Que hayas venido hoy, pues chavos están todos invitados A que vengan a las barras de praderas No se cobra absolutamente nada Es por apoyar y fomentar el deporte en el pueblo mexicano Que lo necesitamos, la violencia está disparada pero cañón Entonces que los chavos agarrando, no nomás la pistola ¿Y dónde están ubicados? Las praderas de San Mateo, Naucalpan Para que si vienen del extranjero lo visiten Porque yo tengo muchas amigas en Bélgica Y ahora que vas a ver, gracias a mi video se te va a llenar de belgas aquí En su momento Y para que todos se sienten a hacer barras Y van a divertir mucho Entonces, amigos, estamos vivos Pol es un gran ejemplo Y recuerden, sin miedo al éxito papi Suscríbanse a Gardacha Channel Fíjense aquí abajo Activan Activen la campanita Ahorita la apago y te doy un chupetón ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!